bueno nuestros invitados siempre muy especiales programa logros para contarlos hacemos seguimiento este campeonato mundial juniors de pista ciclismo de pista una de las niñas de la selección colombia angelina roa haciendo una muy buena presentación angelina nos alegra saludarla y felicitaciones están dejando muy en alto el nombre de colombia muchas gracias por estar acá en el país en el séptimo lugar en la animación y poder saber cómo es el rendimiento en este momento y saber lo que nos esperaba y en esa prueba por puntos como se sintió muy exigente bastante exigente ya que mucho más mucha más cantidad de vuelta a las corredoras en esta prueba tiene demasiado fondo que ya en un próximo saber que en esta prueba podemos dar el 100% terminar casi desmayadas por algo muy contenta de poder haber reventado en esta planta que es lo que más se aprende angelina en un mundial este que es su primer mundial y con tantas potencias porque hay 46 países acá pues la verdad contenta primero que todo de estar acá en el país y saber cómo están viviendo en este momento que en este momento estamos en los rendimientos más alto de la categoría juvenil y saber que no pues estamos en un punto muy bueno en la carrera saber que podemos llegar a más entonces la verdad es como contenta de poder estar acá saber el rendimiento de las demás jóvenes y saber que podemos llegar en un momento a otras metas mucho más tres medallas hasta ahora es la muestra del progreso de esta categoría en el ciclismo colombiano sí en ese momento colombia lleva tres medallas y nos ayudan a mis compañeros que pueden lograr estos resultados y la verdad me presenta poder estar en este momento y después del mundial un descansito o que sí después de seguir la vuelta al futuro que es una parada nacional de ruta y saber que es un paso más para llegar a un futuro y le damos la vuelta seguramente van a llegar mucho las noticias positivas del ciclismo el lóbulo para contar no no